El ganador, la mejor tuna a criterio del jurado de esta 26ª edición del Certamen Internacional del Tuna de Barrio del Carmen ha sido para la tuna de Azuay. El ganador, la mejor tuna a criterio del jurado de esta 26ª edición del Certamen Internacional del Tuna de Barrio del Carmen El ganador, la mejor tuna a criterio del jurado de esta 26ª edición del Certamen de Barrio del Carmen El ganador, la mejor tuna a criterio del jurado de esta 26ª edición del jurado de este Protamen Renaissance Gracias. 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 ¿Dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la UDA y son un encanto, ya verás, tú verás. Mamá, ellos son de la UDA, mamá, ellos son un encanto. ¡Sí, señor! ¡Sí, se puede! En todo momento, en todo lugar, y especialmente en Murcia, la vida es bella. ¡Sí, y muy bella! Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caer, caer, mi lágrima selva, mi lágrima selva, tú, tú, no me verás llorar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así sabrás lo bello que es vivir. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así sabrás lo bello que es vivir. Si tú, no dejes de luchar, y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de luchar, no dejes de luchar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Te, pura noche la tristeza, se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. La, 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 la. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocar este brillo en las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra va de una pequeña alcoba, de una tibia tarde. Me acariciaba toda, me buscarán mis brazos, me besará mi boca. Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra va de una pequeña alcoba, de una tibia tarde. Me acariciaba toda, me buscarán mis brazos, me besará mi boca. Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. A ver esas palmas, ahí. Hey, 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 hey. ¡Gracias! 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 ¡Arriba esas malvinas! ¡Esto! ¿Y dónde están los ecuatorianos de corazón? Chola, cuencana, mi chola, capullito de amancar. Chola, cuencana, mi chola, capullito de amancar. En ti canta, en ti ríe, las aguas del llanunca. En ti canta, en ti ríe, las aguas del llanunca. Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador. Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador. Con reír de castañuela, y el llanco del ronador. Con reír de castañuela, y el llanco del ronador. Con reír de castañuela, y el llanco del ronador. ¡Y seguimos la fiesta! ¡Baila, baila, Chorri! ¡Baila, baila, Chorri! ¡Baila, baila, Chorri! Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador. Eres de España que canta, en Cuenca del Ecuador. Con reír de castañuela, y el llanco del ronador. Con reír de castañuela, y el llanco del ronador. ¡Y así! ¡Hasta siempre, Murcia! Estoy enamorado de Marina, de la chica pequeña pero linda. A ella no importa lo que siento, que debo hacer pa conquistar su amor. Marina, 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 con tu nos vamos a casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. ¡Oh, mi bello amores! ¡Oh, mi bello amores! ¡Nunca me abandones! ¡No me hagas más llorar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, mi bello amores! ¡Nunca me abandones! ¡No me hagas más llorar! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, mi bello! ¡No me hagas más llorar! ¡No me hagas más llorar! ¡Oh, mi bello amores! Marina, Marina, pronto nos vamos a casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Oh, mi bello amore, nunca me abandones, no me hagas más llorar. Oh, no, 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 no. Oh, mi bello amore, nunca me abandones, no me hagas más llorar. Oh, no, 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 no. Oh, mi bello amore, nunca me abandones, no me hagas más llorar. Oh, mi bello amore, nunca me abandones, no me hagas más llorar. Oh, mi bello amore, nunca me abandones, no me hagas más llorar. Oh, mi bello amore, nunca me abandones, no me hagas más llorar. Oh, mi bello amore, nunca me abandones, no me hagas más llorar. Oh, mi bello amore, nunca me abandones, no me hagas más llorar. ¡Gracias!